Buenos días, aquí estamos con un señor aquí del Uber. ¿Cómo se llama el señor? Leobardo. Leobardo, es el señor que está dedicado para llevarnos al restaurante para desayunar. Estoy con mi familia, aquí está mi abuelita, mi hermana, todos aquí. Estamos listos para asistir al desayuno y acá les voy a presentar un poco de cómo se ve esto por acá. Vamos a ver el tráfico comenzando, porque el tráfico acá en México es muy fuerte, muchos carros. Ya lo uso de acá. Nos vemos más adelante.